Buena gente, bienvenidos a uno de los vídeos probablemente más personales de este canal y que nada tiene que ver con la temática habitual. Pues como habréis visto tanto en la portada como en el título, hoy no voy a hablar de simulación, sino que de mi cambio físico en estos 7 meses. Algo que quiero dejar claro desde el inicio es que lo que he conseguido yo no tiene por qué ser exportable hacia vosotros. Dado que puede haber un montón de factores que determinen que no sea así. Desde patologías médicas, problemas psicológicos que os deriven en una alimentación muy bestia, falta de tiempo, menor capacidad económica, bien sea para la dieta o para suplementación, estrés familiar, niños pequeños, vivir con los padres y un sinfín de cosas. Yo lo que quiero transmitir es que simplemente soy un usuario que se ha dejado asesorar y que ha buscado información por su cuenta como un loco. Y esta información y este asesoramiento es lo que quiero traeros a vosotros en este vídeo para que de alguna forma os sea de ayuda. Y ojo, lo siguiente que también quiero decir es que este vídeo no va a ser un único vídeo aislado, sino que lo que pretende es ser una saga. Aquí vamos a tratar de tocar todo un poquito por el aire y si os mola la serie y la apoyáis suficiente con likes y comentarios y sobre todo os interesa, pues iré entrando en detalle en cada uno de los apartados, que yo creo que es a lo que le vais a sacar mucho más provecho. Pero dado que es un canal de simulación, es un poco raro que si no tiene apoyo siga con esta serie, porque al final lo acabaremos convirtiendo en un canal de Jim Brog. ¡Qué aparente! ¡Hay vuelta! Lo lógico, si estoy hablando de un cambio físico, es que os muestre cómo estaba hace 7 meses y cómo estoy ahora. Estas fotos que estáis viendo ahora son de mi yo hace 7 meses, justo del mismo día antes de ir al gimnasio. De hecho, unas horas antes de ir. Yo me levanté un sábado, me vi en el espejo y me saqué esa foto. Yo no estaba apuntado al gimnasio ni nada por el estilo. Me miré en el espejo y dije, hostia, ¿qué carajo he hecho con mi cuerpo? Y automáticamente me fui a apuntarme al gimnasio. Me vestí y le dije a mi mujer, me voy. Y me fui al gimnasio. Hola, ¿cómo estás? Ve al puto gimnasio. Ve al puto gimnasio. Me apunté en el gimnasio que tenía debajo de mi casa, el más cercano. Me queda a 2 minutos caminando. Y 7 meses después, tengo este físico actualmente. Me ha costado, evidentemente, muchísimo trabajo, tiempo, una cantidad de esfuerzo psicológico brutal, casi más que el físico. Pero lo estoy consiguiendo. Y no digo que lo he conseguido porque mi meta o mi objetivo va aún más allá. Y es que mi base en todo esto no viene tanto por la parte física, sino más bien por la parte psicológica. En 2020, cuando vivimos la pandemia, yo, como todos los demás, tuvimos una etapa un poco introspectiva. Y a mí me dio por darle fuerte a la filosofía. Empecé a leer muchísimo contenido de filosofía y a consumir muchísimos vídeos de filosofía. Y, hey, párate. Porque seguro que estarás pensando, pero Iron, ¿qué carajo me estás contando? ¿No me irías hablando de un cambio físico? ¿Por qué me hablas de filosofía? Ya te dije que mi cambio se basa totalmente en una actitud psicológica. Y es que yo con la filosofía descubrí una nueva forma de ver la vida. La filosofía que yo leí concretamente es el estoicismo. Y con el estoicismo comprendí que hay unas cosas que se escapan a nuestro control y otras que sí podemos controlar. Llamada la dicotomía del control. Ahí entendí que conseguir un físico, de cierta forma, tener X peso o ser más guapo, más bello o lo que sea, no está en mi zona de control. Pues yo no puedo decidir libremente si tengo mejor físico o peor físico. Pero lo que sí está en mi zona de control es ir a diario al gimnasio, cuidar mi alimentación, entrenar con intensidad, ponerme cremas en la cara. Si tengo el dinero y el tiempo, pues tratar de vestirme un poquito mejor. Esas cosas forman parte de mi zona de control. Teniendo en cuenta esto, dije, voy a tomar el control de mi vida. Voy a hacer esta serie de cosas y no voy a trazarme ningún objetivo. Yo no quiero pesar X peso, yo no quiero tener X físico, sino simplemente voy a ir a diario al gimnasio, me voy a alimentar correctamente y voy a dar el 100% de intensidad. Y lo demás irá ocurriendo por sí solo. Y como habréis visto, así ha sido. Por eso digo que mi objetivo a largo plazo no se ha cumplido. Pues mi único objetivo es seguir yendo al gimnasio, seguir alimentándome bien y que pase lo que tenga que pasar. No tengo ni un objetivo de peso, ni un objetivo de musculación, ni nada por el estilo. Y os recomiendo adoptar una postura similar. En este aspecto sí os puedo decir que os recomiendo esto. Porque realmente es muy liberador. Cuando nos establecemos ciertas marcas, como puede ser, pues este mes tengo que bajar 5 kilos, este mes tengo que bajar 4 kilos o lo que sea, cuando no se cumplen, tendemos a entristecernos. Y esto nos lleva a que empecemos a dudar del método. Sin embargo, si nuestro único objetivo es ir al gimnasio y comer bien, esto es más fácil de controlar. Cierto, es que puede haber algún día que se te escapa la dieta, que no puedes controlar la ansiedad. Ese día tratas de ser lo más estoico posible, de tratar de vencer esa ansiedad. Y si no puedes, tampoco pasa nada. Comes un poco, te sales del tiesto y al día siguiente vuelves otra vez a la misma dinámica. Vuelves a entrenar con intensidad, vuelves a comer bien, que no pasa nada por un día. En este punto ya el vídeo se iba a entrar un poco más en materia de gimnasio. Vamos a apartarnos un poco de esa parte más psicológica, pero que realmente en mi cambio ya os digo que es el pilar central, la psicología. Un detalle que me olvidé y que quiero dejar claro, porque lo he visto por las redes sociales, es que soy 100% natural. Creo que gran parte de la sociedad tiene el estatus físico como muy bajo. Que piensan que el cuerpo que tengo yo, que es bastante normal, es como si ya fuese usando química. Y para nada. Y por otro lado, cuando vemos los cuerpos de Hollywood y superactores y demás, pensamos que son super cuerpazos y supernaturales. Cuando van hasta las trancas. Y es que el físico de los hombres está jodidamente distorsionado. Constantemente estamos viendo gente jodidamente masada en Hollywood, en prensa, en cualquier lado. Y la mayoría de ellos van hasta las trancas de química. Y entonces cuando vamos a cualquier gimnasio y vemos a alguien y consigue unos resultados más o menos normales como los que tengo yo, podemos llegar a pensar que lleva química. Pero bien, ahora sí que sí, nos metemos ya en la parte física y de alimentación. Vamos a empezar con la alimentación. Pues esta es un 80% del proceso físico. Dado que la principal considero que es la psicológica. Pero dentro del físico, la alimentación es un 80% y el 20, el 30 más o menos, es el entrenamiento. Para mí, el mayor descubrimiento en este campo ha sido conocer la tabla de Harris-Benedy. Os voy a dejar enlace en la caja de descripción. Y es que es una jodida tabla en la que tú metes tu edad, tu tamaño, tu actividad física y te salen automáticamente las calorías que debes de consumir para bajar el peso que tú estipules semanalmente. ¿Quieres bajar medio kilo a la semana? Tienes que comer estas calorías. ¿Quieres bajar un kilo a la semana? Tienes que comer estas calorías. Y como en Europa todo viene con tabla calórica, hasta incluso la carne envasada, pues es tan sencillo como consumir la cantidad de calorías que quieres adaptadas a lo que quieres bajar. Y luego tener en cuenta los macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos y grasas. Evidentemente, si quieres estar fuerte, tienes que ir fuerte de proteínas. Las proteínas están en muchísimos alimentos, la carne, legumbres, los huevos, mariscos y lo recomendado para conseguir una masa muscular grande, buena, sobre todo si estás en déficit calórico bajando de peso, como es mi caso, que yo vine de un sobrepeso a bajar. Y lo que quiero en ese proceso es perder la mínima masa muscular y perder grasa. Lo ideal en estos casos es consumir de 1,5 gramos a 2 gramos por kilo corporal. O sea, si yo peso 70 kilos, tengo que consumir 140 gramos de proteínas diarios. No confundir con consumir 140 gramos de pechuga de pollo, pues evidentemente la pechuga de pollo no es todo proteína. Pero vamos, como os digo, en cualquier producto o aplicaciones que hoy en día podéis ver cuánta cantidad de proteína tiene cada alimento y también cuántas calorías tiene. Pues simplemente mirando la tabla de Harry y Benedict, establecéis cuál es vuestro límite calórico. Aquí, evidentemente, os recomiendo estar en manos de un profesional, pero explicarle esto, que queréis hacer un déficit calórico por medio de la tabla de Harry y Benedict y que necesitáis un consumo de proteína alto, pues queréis tener una buena masa muscular. En el caso de que no quieras tener una buena masa muscular, olvide esta parte de las proteínas. Simplemente consume una cantidad más o menos normal, un gramo por kilo de peso corporal y ya lo tienes. Cuando te metes en profundidad en la tabla de Harry y Benedict, te vas a dar cuenta que hay alimentos que son súper sanos, pero que tienen muchísimas calorías. Y eso es un poco el enemigo de un déficit calórico. Con lo cual, todo lo que nos han vendido hasta este momento, que suele ser come sano y bajarás de peso, una mierda. Si por un casual, tú comiendo sano, tienes una dieta muy alta en frutos secos, aceites, carbohidratos, procesados sanos y azúcares sanos, no vas a lograr bajar de peso si te pasas de calorías. Y con estos productos es muy fácil pasarse de calorías. Que ojo, no te digo que no comas nueces, que por ejemplo es un alimento súper nutritivo y súper bueno. Solo te digo que midas muy bien lo que comes de ellas, pues son ultra hipercalóricas. O igual que el aceite de oliva. Mídelo, es un alimento buenísimo, con un montón de propiedades, con una grasa lípida increíble y producto español, pero tiene muchísimas calorías. De hecho, el aceite es el alimento con mayor calorías del mundo. En torno a 800 por cada 100 mililitros. Pero como os digo, van a ver más vídeos. Y me meteré en profundidad en la tabla de Harris-Benedict, que es la clave de esto. E incluso si queréis, podemos desarrollar algunos supuestos. En plan, un supuesto para una persona de 40 años, con esta actividad física y que pesa esto. Otro, para uno más flaquito a lo mejor, que quiere lo que quiere subir de peso. Pues también con la tabla de Harris-Benedict, porque no solo es para bajar, también vale para subir. Un apartado súper importante y seguro que algunos se estarán preguntando es si uso suplementación. No hablamos de química. Y sí, evidentemente, uso suplementación. Pero porque me la puedo permitir económicamente, aunque no es tan cara, sobre todo si vienes de comer como comida. Yo anteriormente, que era una jodida pasta a base de bollería industrial, comida rápida y comida para llevar. Lo que he hecho es eliminar ese gasto y empezar a cuidarme. Mi suplementación es cuatro cositas. Cuando empecé a bajar de peso, simplemente tomaba un complejo vitamínico que puedes conseguir en cualquier farmacia para hombres. Porque viene un poquito más alto en sí. Vale, unos 10 euros al mes y vienen 30 cázulas. Hablamos del típico Supradin, no recuerdo más marcas, pero el típico complejo multivitamínico. Y después consumía L-Carnitina. Es lo mismo que viene dentro de los Monsters y algún otro producto. Pero consumía L-Carnitina pura para no meterme todas las demás mierdas que vienen en las bebidas energéticas. ¿Qué es lo que hace la L-Carnitina? Según me explicaron, esto en el cuerpo lo que hace es tratar de elevar la temperatura corporal del cuerpo a un grado. Como el cuerpo no quiere elevarla a un grado, lo que va a hacer es activar como un mecanismo de refrigeración. Entonces, con esto lo que conseguimos es eliminar más grasa y quemar más líquidos. Para eliminar esas famosas retenciones líquidos que tenemos cuando estamos con mucho sobrepeso como estaba yo. Esto hizo que en los 3 primeros meses perdiera 16-17 kilos. A una media de 5-6 kilos por mes. Si no, de igual manera, yo con mi dieta sin la suplementación podría haber bajado unos 4-4 kilos y medio más o menos por mes. Al final la clave es la alimentación. El déficit calórico que lo consigues comiendo menos calorías de las que tu cuerpo consume. Y metiendo un poquito de cardio para quemar un extra de calorías y así poder comer un poquito más. Y sí, has escuchado bien. Comer un poquito más haciendo cardio. Porque tenéis que ver el ejercicio como que cuanto más ejercicio hagáis, más calorías vais a quemar. Y con lo cual, más podréis comer. Pues si simplemente te pones en déficit calórico sin hacer ninguna actividad física, que podrías hacerlo y bajarías de peso. Pero tendrías que comer como un jodido pájaro. Puedes comprobarlo tú mismo usando la tabla de Harris-Benedict que te dejo aquí debajo. Pero que como te dije, te explicaré en un siguiente vídeo en profundidad. Otra de las cosas que hacía, aunque no es suplementación, es beber 2 litros de agua diario como mínimo. Por lo general me iba a unos 3 diarios. 2 me los bebía entrenando y el otro litro en el transcurso del día. A los 3 meses de consumir L-carnitina, empecé a meter la proteína. ¿Por qué? Básicamente porque me costaba un poco llegar a los requerimientos de proteína diarios por medio de la comida. Y me resultaba bastante sencillo comprar proteína, hacerme un batidito con leche de soja para que tuviese pocas calorías y supiese súper rico. Y simplemente en un minuto tenía una comida post-entreno. Y al final si lo calculas, un bote de proteína normalito vale más o menos 55 euros 2 kilos y te salen 80 raciones. Con lo cual más o menos cada batido te sale a 70 céntimos. Yo diría que es más barato que prepararte una comida post-entrenamiento. Y además de la comodidad que tiene. La proteína la sigo consumiendo hasta el día de hoy. Ya no consumo la L-carnitina. Y ahora en su lugar consumo creatina. La creatina según tengo entendido es un aminoácido. Y lo que hace es que te dé más potencia y actividad a la hora de entrenar. Y también como que el músculo se vuelva un poco más grande por retención de agua en la zona muscular. Como te digo no soy un experto. No te puedo explicar exactamente qué es lo que es la creatina. Pero vamos, básicamente para que lo entiendas. Hace que tengas los músculos un poco más grandes y que entrenes con más intensidad. Con lo cual entrenas con más intensidad. Más rompes el músculo a la hora de entrenar y más creces. No pienses que consumiendo creatina te vas a poner como un actor de Marvel o como un Pinter Olimpia. Pues como te digo esa gente lo más probable es que vaya con química hasta las trancas. El precio de lo que consumo actualmente sería el siguiente. 10 euros de las vitaminas cada mes. La proteína vale 55 euros pero tengo 80 dosis. Con lo cual me dura casi 3 veces. Porque solo consumo una dosis diaria. Que es de 25 gramos. Un cap viene un casito. Pues ese casito una vez al día. Pos entrenamiento. Y la creatina. Lo mismo. También viene en un casito. Yo consumo 5 gramos diarios. Y vale 33 euros. Y da más o menos también para dos meses. Digamos que mi suplementación más o menos me cuesta 40 euros al mes. Pero ten en cuenta que básicamente la uso como post-entrenamiento. Que si no tendría que consumir comida para recuperar ese desgaste. Entonces si más o menos miras lo que me iba a gastar en comida. A lo que me voy a gastar en esa suplementación. Pues yo creo que más o menos va a fallar. Y ahora el momento del ejercicio. Como os dije más o menos en torno a un 20 o un 30%. Pero es súper importante. Sobre todo si lo que te quieres poner es fuerte. Otra cosa es que simplemente quieras estar sano. Pues si quieres estar sano. Mi método no es el mejor. Porque es una revientada que lo flipas. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí vamos! Pero si lo que quieres estar fuerte y verte con músculos grandes. Es la hostia. El método que yo uso es para maximizar la hipertrofia. La hipertrofia es un proceso que se genera. Tras romper las fibras musculares por un sobreesfuerzo muy grande. Y exigente a los músculos. Y en la reparación. El músculo lo que hace es crecer un poquito. Son unas fibras microscópicas. Pero cada vez se van haciendo más grandes. Y con lo cual vas consiguiendo volumen muscular. ¿Qué significa esto? Que estoy en constante sobrecarga progresiva. O sea, que yo siempre tengo que aumentar los pesos y las repeticiones. Y ya vieron que algunos están diciendo. ¡Wei, wei, wei, wei! Explica eso. Como te digo, lo voy a explicar en un vídeo en profundidad. Pero vamos a entrar un poquito al grano. Básicamente, si yo hago un ejercicio. Por ejemplo, como puede ser un press banca. Que es un ejercicio muy popular. Y supongamos que yo le pongo 60 kilos en press plano. Yo con esos 60 kilos hago 10 repeticiones. Y en la décima llego al fallo. O sea, llego que ya no podría ni mover los brazos. Ni una más. Pero si por un casual yo llegase a 12 o a 14 repeticiones. Para llegar al fallo con ese peso. Es que lo estoy haciendo mal. Tendría que añadir más peso. Para que como máximo me dé 10 repeticiones en el fallo. Y la siguiente serie la tiro con el mismo peso. Y trato de hacer, pues, llegar de nuevo a las 10 repeticiones. Que no debería de poder. Si puedo llegar a las 10 repeticiones de nuevo. Es porque en la primera serie no tiré al 100%. Lo normal es que en la siguiente serie. Me quede en 7 o 8 repeticiones fallando. Y la tercera serie la vuelvo a tirar igual. Si veo que estoy muy saturado. Y que ya no estoy llegando ni a 5 repeticiones. Ahí si puedo bajar un poco de peso. Pero ¿entendéis el proceso? Es justo al contrario. Por lo general, la gente en el gimnasio pone la primera serie con poco peso. Y según va haciendo repeticiones, aumenta el peso. En este caso es justamente al contrario. El máximo peso al inicio del ejercicio. Llevar tus músculos a la extenuación. Y así todo el rato el músculo está en el extremo. Teniendo que trabajar al 100%. ¿Qué es lo malo de esto? Que vivo con dolores. Básicamente vivo con agujetas perpetuas. Esas agujetas que tienes cuando empiezas en el gimnasio y dices, Dios mío, cómo me duele. Eso es mi vida. Pues entreno con una intensidad altísima. Os voy a poner algunos de los vídeos de mis entrenamientos que he ido grabando de forma casual. Muchos de ellos son de hace 2, 3 meses, 4 meses incluso. Para que veáis con qué intensidad entreno. Y lo voy a poner con sonido para que veáis que básicamente voy gritando dentro del gimnasio. ¡Gracias! 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 Y es que como una persona que sigo en TikTok. Dice, Fit Willy, si te ves guapo en el espejo del gimnasio es que no estás entrenando. Y es que la clave de la hipertrofia es ir al jodido 100%. Pero ojo, hagamos un stop aquí. Yo he empezado con hipertrofia porque yo, lo que no sabéis probablemente muchos de vosotros, es que yo hace 10 años ya estuve en el gimnasio como por 2 años. Cuando tenía mis 22, 23 años. Y ahora con 36. Evidentemente han cambiado muchísimas cosas, pero conozco la técnica. Por eso mismo os digo que aguantéis un poco. Porque si hacéis hipertrofia sin conocer la técnica, lo más probable es que os lesionéis. Pues suele ser habitual que cuando se tira mucho peso, empezamos a tirar la técnica por la borda. Malas posturas, tirones innecesarios, tirar de la espalda. Y esto nunca debe ocurrir. Pues quien tiene que llevar toda la carga es el músculo que queremos trabajar. La técnica y la postura por encima de todo a la hora de entrenar. No queremos lesionarnos. Y si vemos que estamos rompiendo la técnica, automáticamente paramos y bajamos peso. Si la técnica se pierde es porque no puedes con ese peso. Y empiezas a mejorar cuando te das cuenta que al gimnasio no vas a entrenar el ego. No vas a tener que subir más peso. Cada vez soy más fuerte, levanto más peso. Si la técnica no funciona, no estás haciendo nada. Tienes que ir al máximo de tu fuerza, pero muscular, dentro de una buena técnica. Y al principio del vídeo decía que había un montón de factores que pueden hacer que esto no sea para todo el mundo. En este caso de la hipertrofia, yo soy una persona que trabajo sentada, soy diseñador gráfico. Pero yo no sé si podría mantener este nivel de entrenamiento, de intensidad y de hipertrofia si yo tuviese un trabajo físico como podría ser obrero, mozo de almacén o algo por el estilo. Mi compañero de entrenamiento, con quien suelo entrenar de vez en cuando, no siempre, es mozo de almacén. Y él entrené con intensidad aún más alta que yo. Cierto es que lleva como 7 años en el gimnasio, está jodidamente mamado y entrena con intensidad loquísima. O sea que quiero pensar que sí que se puede, pero tiene que ser una fuerza de voluntad tremenda. Ya os digo que a mí me costaría el doble. Y por último, de nuevo dentro del apartado psicológico, que para mí, os digo, es el más importante, os pido que no compréis esas políticas de positividad tóxica. El de, y si tú quieres, puedes. La motivación lo es todo. La disciplina lo es todo. Una mierda. No funciona así. Es todo mucho más complejo que eso. Cada persona es un mundo. Cada persona tiene sus problemas, sus peculiaridades y hay que trabajar en ellas. Muchas veces, como era en mi caso, para poder entrenar tuve que primero arreglar mi parte psicológica. Yo lo encontré a través del camino de la filosofía. Otros pueden encontrarlo a través de un psicólogo. Otros pueden encontrarlo a través de una afición que les encanta y les hace que simplemente, distrayéndose, acaben entregando. Pero nunca es tan sencillo como si quieres, puedes. Eso es un mensaje de mierda. Claro que todo el mundo quiere. Pero no solo con quererlo, lo consigue. Y volvemos, en este caso, a la dicotomía del control. Si yo quiero medir un metro noventa, no lo voy a conseguir. Pues yo mido en estos momentos un metro sesenta y siete. Y por mucho que yo quiera y que desee medir dos metros o un metro noventa, no voy a crecer. Pues esta misma dinámica yo la aplico a todo en mi vida. Dicotomía del control a full. Esto está en mi control, esto no está en mi control. Huir totalmente de fórmulas mágicas. No todo es tan sencillo. Hay protocolos, hay procesos que son matemáticos y científicos. Como la tabla de Harris-Benedy, como la alimentación, como el entrenamiento y la quema de calorías que hoy en día se pueden medir con un simple reloj de actividad. Y con todo esto puedes trazar un plan. Y bueno, ya como primer vídeo, más o menos he tocado todo un poco. He tocado el tema alimentación, suplementación, mi tipo de entrenamiento. Y yo creo que ya os da bastante para googlear y buscar un poquito de información. Si alguno quiere preguntar algo en concreto, tiene aquí debajo la caja de comentarios. Y por supuesto, apoyar el vídeo si queréis que haga vídeos específicos de cada uno de estos apartados. Ya os digo que es un canal de simulación y va a seguir siendo un canal de simulación. Pero como creo que el tema puede ser interesante, dado a las respuestas que he visto en las redes sociales, os apoyarlo y haré 4 o 5 vídeos más hablando de cada apartado en específico y entrando en detalle. Y nada, mucho ánimo, mucha suerte y sobre todo si queréis ese cambio físico, buscar información y buscar ayuda. Chao. Chao.